María Ravelo, defensoras de derechos humanos y miembros de la ONG Andas, denuncia que la muerte de Carlos Alfredo, un joven que según la denunciante le fue causada por un agente de la policía en hechos confusos. Claramente un miembro de la Policía Nacional desencunda el arma con Carlos Alfredo y va a asesinar un solo instante de bala. Carlos Alfredo es un joven, era un joven de 16 años, que tenía su esposa y una de 27 años, donde venían a visitar a su mamá en la moto. La señora Ravelo, quien acompaña a la familia del joven muerto para la dirigencia del Cepelio, narra para enlaces de noticias cómo fueron los hechos. Él cuando se presenta una riña, que él iba por la calle, se presenta una riña en un asadero de pollo, él lo que hace es devolverse y meterse por la otra cuadra, para evitar de pronto pasar por esa riña. Cuando él va por esa cuadra venía la patrulla de la policía. Carlos Alfredo lo que hizo fue darle vía y se estudió al andén. En eso es un policía, se baja y desencunda una arma y le dispara a Carlos Andrés. De acuerdo con la defensora de derechos humanos, el joven muerto iba acompañado por su esposa y su niña. Afirma la señora Ravelo que la autoridad de policía se oponía al traslado de Carlos Alfredo a un centro asistencial. El tiro le entró por aquí y él se paró y le dijo a la esposa, le dijo que le cuidara a la niña, que cogiera a la niña y se bajó de la moto y que se la cuidara. Él dio dos pasos hacia la calle y en la calle se derrubó, se vino un módulo de sangre. Lo iban a llevar al centro asistencial y la policía no permitió que lo llevaran. Pide la presidente de Andrés el acompañamiento de distintas entidades del estado en este caso para el cual reclama justicia. Rechazamos todos estos actos arbitrarios que la policía le hagan a la población y exigimos como defensor de derechos humanos a los entes como la Procuraduría, Defensor y Personería, que hagan el acompañamiento de este caso para que se haga justicia. La policía del Matalena Medio en las últimas horas se ha pronunciado sobre este caso.